Yo ya lo dije, se lo dije a los señores concejales, se los digo a ustedes, vayan a verlo porque hay que verlo en la realidad. Yo necesito las armas legales, les voy a pedir, ayer hablamos con algunos concejales, el asentamiento que tenemos sobre el arroyo del burro muerto, primero le otorgaron a tres familias, después a cuatro horas debe haber cien casas ahí, cien casas libradas al azar. Estamos censándolas, pero nosotros necesitamos aceptar ese comodato y necesitamos organizar eso porque no me voy a poner en escenófobo, pero hay mucha gente de afuera, sobre todo sobre la margen de la calle, la calle donde estaba la casa de Bobato, porque la misión es esa, la misión es a la mano izquierda, hay casas de material, hay casas de cartón, hay casas de chapa, hay casas de plástico, todo lo que imagínense un día como no, como puede vivir esa gente. Hay algunos medidores comunitarios de los que tienen domicilio, que se den los que tienen domicilio, pero es una situación bastante irregular, que Salto la está padeciendo y los que más vamos a padecer, hay una serie de robos ahí, hay una serie de robos que están pasando y nosotros sabemos que tenemos que... hay una pseudo inmobiliaria, o que le parezca mentira, que está cobrando 5.000 pesos el lote, ya libramos órdenes de captura contra la persona que está haciendo eso, pero son cosas que tenemos que ponerlo, las tiene que visitar el periodismo, el periodismo tiene que ayudar en eso, tiene que ayudar en qué tiene que ayudar, en que nos pongamos en alerta, en estado de alerta a todos nosotros, porque no digo que esta gente no va a invadir ni nada, sino que los barcos están viviendo una situación bastante comprometida. Y esta gente que está en forma, por el momento, yo no puedo, si cabe la expresión, echarle mano porque el dueño de la tierra es una gente que tenía, era el campo de Marta Iria Belmartino de Vera, del Potranco Vera era el campo, ese pedazo que está, esas seis hectáreas, que ellos la tienen a ocupar porque es una gente buenísima. Claro, ellos tienen muchas hectáreas del campo, son propietarios de Tuncán, pero dejaron dos familias, dejaron tres familias, no fue ninguno, no me juro, no fue durante ninguno de mi gobierno, pero nosotros eso lo tenemos medianamente sensado y queremos saber quiénes viven ahí y de qué viven ahí. Lo que sí yo, fui a varias reuniones ahí y saqué uno que vendía drogas, que era de sal, le pegué una patada y lo levanté un tanto así, porque vendía drogas, le pegué, yo le pegué a los vecinos también, no le pegué, lo manotí también, digo, bueno, puede vender drogas acá, ya lo sacaron, pero ahí se presta un montón de cosas, porque sería la parte trasera de todo lo que es Barrio Banaco, Barrio Banaco pasaría a ser una zona VIP hasta la calle Baperón, eso está librado a la mano de Dios, casas ubicadas, todas mal ubicadas, y bueno, hay un vendedor de terrenos que no tiene por qué venderlo porque los terrenos no son de él. Esto es para que estén enterados, es la preocupación en este momento, la preocupación máxima que tiene el departamento ejecutivo, con muchas de las preocupaciones que tiene. Esa gente ya está en Salto, es gente que está trabajando en Salto, viene a Salto porque Salto tiene el 3% de su ocupación, pero hay gente que nosotros tenemos que de alguna manera tratar de censarla, ya hubo varios robos en las obras, no digo que sean ellos, porque ahí en Barrio también hay una situación, yo creo que la policía está trabajando eficientemente, pero nosotros tenemos que, por eso la fusión del periodismo tiene que recorrer esa zona y esa zona del periodismo tiene que tener, tiene que palpar la realidad de eso. No digo que no vayan, porque algunos han ido, pero vean lo que podemos hacer y vamos a aceptar. De los consejales, de los señores consejales, que yo quiero que me den la potestad o que le den la potestad a la municipalidad para que nosotros nos podamos hacer cargo, vean en qué condiciones viven y qué es lo que podemos hacer. Hay de todo ahí, hay de todo. Así que bueno, es un poco la función que tienen ustedes, que tenemos nosotros, de tratar de velar por la seguridad del pueblo. Nosotros creemos que en seguridad estamos medianamente trabajando y medianamente estamos tratando de acomodar las cosas. No hemos tenido robos calificados de extrema peligrosidad, la policía está todo el día en las calles, y los dos los comisarios que están, yo creo que trabajan, están dando academia o están instruyendo a estos pequeños recibidos de la policía de la provincia de Buenos Aires, muy preocupados con la patrulla rural, yo lo más se lo manifesté a ustedes. Cada vez que yo me preocupo por una cosa de esas, nos roban más. Es raro el tema, es sugestivo, es este signo de preguntas, nos robaron más. Agarramos un guatero, pero nos robaron más. Cosas raras, como la patrulla rural, lo mismo con narcotráfico. Con narcotráfico pasa lo mismo. Está bien, hay una pieza de marihuana y la tienen que quemarla, pero el narcotráfico trabaja cada vez que uno le dice algunas barbaridades al responsable del narcotráfico. Porque si no, no mueve el perímetro. Pero tenemos que estar todo el día entre la policía, a pesar de los dos subcomisarios, que vuelvo a repetir, el pueblo está medianamente, toco malera, en una situación de mediana, de mediana, de mediana tranquila.